Rompimos la programación de RT para continuar informándoles sobre la explosión registrada en una mina de carbón en Sevilla Occidental. Al menos 8 personas han muerto y 24 han resultado heridas tras la explosión de metano en la mina más grande de Rusia que se encuentra en la provincia de Kemarobo. En el momento de la explosión había más de 350 personas en este lugar. Ahora mismo los servicios de emergencia están realizando tareas de rescate para intentar sacar a los operarios del interior de esta mina. Ya han sido salvados más de 250, pero bajo tierra aún permanecen decenas de mineros. El 23 de enero de este año, esta misma mina, la Rapascalla, sufrió una explosión similar. Aquel día murió un minero, pero los socorristas consiguieron sacar a 244. En la misma región, en marzo del año 2007, en la mina Jubileinaya, sucedió un accidente mayor en la historia rusa de este sector, cobrándose la vida de 110 personas. Dos meses después, en el mismo lugar, se registró otra explosión de metano en la que fallecieron 36 mineros.